Hola amiguitos sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro canal de Cecilia E y Ann Vamos a jugar Mario Kart Deluxe A y esta copa se llama Copa Turbo Dorado También vamos a jugar con un nuevo personaje que se llama Diddy Kong Recuerden que hay nuevos personajes en Mario Kart Deluxe Y aquí ya tenemos la Torre Eiffel y esta nueva carrera se llama Tour Boulevards de París Vamos a dar un recorrido por esta magnífica ciudad Ya estamos todos listos que comience la primera carrera en 3, 2, 1 y comenzamos Ay no ya le pegué aquí a Baby Rosa Linda En primer lugar creo que va Luigi Metallico Vamos a agarrar algunas moneditas Ay ya tenía mucho que no jugaba Mario Kart Así que ahorita estoy algo desorientada Pero ahorita como vamos avanzando Nos vamos a ir adaptando para poder alcanzar estas nuevas copas Uy ya aquí estamos Uy ya choqué Ay ya me rebasó A ver Puede haber un atajo por ahí Ay creo que estoy teniendo problemas con mi carrito Les digo que ya tengo mucho que no juego Allá tuve este champiñón Pero no lo estoy utilizando Pero estoy utilizando Uy ya me fui hasta el séptimo lugar Es para darle un poquito de emoción a esta carrera eh A ver Ahí ya chocó otra persona Oye ya me rebasaron todos Es que creo que le estoy oprimiendo al botón equivocado Debe ser Ah 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 Yo le estoy dando B Por eso me estoy equivocando aquí Ok Ya vamos a agarrar Vamos ahora si vamos a ir con todo Ya que arregle este problemita con mi vehículo Bueno no era el vehículo Era yo verdad Bueno vámonos por acá Ahí ya tenemos a Don King Vamos en cuarto lugar Ay nos están arrojando estos Ah pero este champiñón es el turbo Pero como me estoy pegando mucho Al cordoncito de la banqueta Baja baja Ya estamos en segundo eh Ya otra vez ya Vamos a irnos por este atajo Que agarró El Luigi metálico Que iba en primer lugar Pero creo que no nos va a ir Nada bien por aquí Como que me estoy regresando Los demás van avanzando Y yo Si o sea no 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 Esto por aquí no Este no es un atajo Lo único que hace es Darle vuelta A una glorieta Creo Pero es un poquito Más Tardado Así que vamos a agarrar La 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 misma ruta Y esta es la última La última vuelta Que estamos dando Así que hay que meterle Todo el turbo Vamos Listo Ay mi papá Mi papá Don Gil Miren Esta es la glorietita Donde salimos Así que no es Ah miren Aquí abajo Estamos pasando Por la torre Y Fenn Por acá Por acá Y allá adelante Esta la meta Uy no No vamos a alcanzar Uy no Ya nos falta Muy poco Para cruzar La meta Ahí tenemos Otra vez Al Mario A Luigi Metálico No se quien De los dos sea Uy por todos lados Me están rebasando Ya falta poquito Para la meta Como que ahora Vamos al revés Eh Si Listo Terminamos Esta primer Carrera En primer lugar Con 15 puntos Mario Metálico En segundo Y en tercer lugar Donkey Así que vamos Para la siguiente Carrera Que se llama Circuito Toad Ahí vemos A todos los Toad Uh Uh Vamos Vamos Y Que la carrera Comience En 3 2 1 Arrancamos Esta segunda Carrerita A ver Como nos va a ir Con este nuevo Personaje Que se llama Diddy Kong Si me esta gustando Agarramos un carrito Así como de Mario Cars Osea Como el que vende No se si lo han visto Un carrito Normalito No agarramos Motocicleta Ni nada Dije Con este carrito Unas llantitas Eh Bajitas Para que tampoco No esta tan pesado Vamos a irnos Vamos a irnos Por aqui No No Por aqui No es buena idea Agarramos Algunas moneditas Oye Esta muy rapido Este circuito Esta super rapido Esta muy cortito Nos arrojaron un caparazón Pero si pudimos Esquivarlos Por el primero Y el segundo Ahora nos toco Otra monedita Ahi viene Esplantun Por aqui Por aqui Uy Alguien nos aventó Este caparazón Ah Miren Nos fuimos por arriba Del puente Y si sacamos Algo de ventaja No mucho Pero poquita Atras de nosotros Ya viene Mario metálico Y también Mini Mario bebe Y creo que es La princesa Rosa linda bebe Ya estamos Para arrancar La ultima vuelta Ya Listo Es la ultima vuelta Vamos Vamos Mario Vamos con todos Los personajes Uy Uy Va muy bien Didi Kong Por aqui Por aqui A ver si puedo Si volvimos Otra vez A volar Poquito Ya sacamos Mucha ventaja Mucha 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 Ventaja Ya la que Tenemos Oye Mario metálico Ya se quedo Muy atras Ya va Como en el Uno Dos Como en el Quinto Quinto lugar Casi Séptimo Lugar Ahi se estan Haciendo Un poquito De Tráfico Atras de mi Viene mi Papá Don Don Kim Y Ya terminamos La segunda Carrera De esta Copa Turbo Dorada Con Treinta Puntos En segundo Lugar Queda Don Kim Y en Tercero Bebe Mario Vamos 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 Con esta Que se llama Monte Chocolate Ay que rico Todo será de chocolate Creo que si eh Todo Todo un pastel Gigantesco De chocolate Y que la carrera Comience En Tres Dos Uno Vamos Ay ese Don Kim Ya me esta Sancando algo De ventaja Vamos a ver si aquí si nos sirve Este vehículo Porque creo que cuando son así Zonas de terrenito O sea Es mejor Una Una motocicleta Pero creo que esta a lo mejor si nos va a hacer Mucha Ayuda Ay vienen estos murciélagos Nos estamos metiendo como que a una mina Uy vamos a volar A volar A ver si alcanza Uy no No vamos a alcanzar No No alcanzamos a llegar eh Pero vienen Algo pegaditos A nosotros Uy me iba a caer esta Piedra gigante Vemos ahí Algunos fósiles De Algunas Pesicitos Creo que aquí ya Vamos Uno Dos Tres Y la meta Esta es la primer vuelta Ya comenzamos la segunda vueltecita Estos cupas voladores También están Apreciando Esta Carrerita Yo no voy a soltar Mi caparazón Si no hay nadie Enfrente de mi eh Ahí me lo voy a llevar En la mano A ver si alcanzamos a llegar Creo que no O no No alcanzamos a llegar De nueva cuenta Aquí Este bolito de chocolate Piedras 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 Agarramos Dice que aquí Es una zona De deslaves Ahí estamos viendo Un letrerito Que nos Está mostrando Eso Aquí ya está Ya vamos a comenzar Casi casi La tercera Vuelta Y la comenzamos Así que hay que ponerle Toda la velocidad Posible Si me gustó Este personaje Me encantó A ver si ahora la última La última Creo que tampoco Pero si llevamos Mucha ventaja Miren Fíjense En toda la ventaja Que llevamos Ahí tenemos El recorrido Arriba del uno Hombre No nos van a alcanzar Ah ya nos aventaron Este caparazón Pero yo no suelto El mío No lo voy a soltar Hasta que no Este alguien Adelante de mí Ya lo último Lo último Lo último De esta carrerita Vamos a ver Si terminamos En primer lugar Y si Lo logramos Ahora vamos A la última Carrera Terminamos en Con 45 puntos Que este se llama Centro cocotero En 3 2 1 Comenzamos A ver Ya se adelantó Mario Metálico Comper Mario Mario Comper Bueno aquí ya logramos Que se vaya por la otra Escalerita Vamos a irnos Por acá No nos falta Bajamos Uy Uy ahí cambiaron Las escaleras Esta rampa Estaba hacia abajo Y logramos A ver ahí vamos Ahí vamos Esto de acá arriba Serán como Que callecitas Volamos Uy Llevamos Nuestra Bocinita Pero No se porque La acción es Si ya no hay Nadie Atrás de mi A ver Acá tenemos Uy ahí tenemos Un Personaje azul Vamos a irnos Por esta parte A ver si Nos ayudan Pues no te saca Tanta ventaja Aquí es donde Esta alfombra Miren si nos podemos Subir por aquí Como que Esta alfombra Hace que Tu vehículo Disminuye Un poquito La velocidad Por eso estoy viendo Si esas paredes Se pueden subir Agarramos Uy Bajamos 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 La colita Como se le mueve La colita El paracaídas Le entra El airecito Uy Choqué aquí La última Vuelta La última Vamos 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 en primer lugar Pero creo que Nos puede alcanzar Mario Metálico Nos puede dar Un poquito Ahí de batalla Y va a ser Un cierre Muy emocionante Iren Ven Ya nos rebasó Ya estamos en segundo lugar Ahí va Mario Metálico Y no traigo Ninguna herramienta Que me pueda ayudar Si voy por aquí Creo que ya le sacamos La ventaja Uy Otra vez No No Debería haber Uy Me va a subir ¿Dónde está? Me tengo que darle Todo el duro Porque vienen todos Atrás de mi viene Bebé Mario Baby Y el Metálico Los dos Pero creo que Si vamos a cruzar En primer lugar Y lo logramos Cerramos con 60 puntos Mario Baby Con 41 Y Estamos viendo Algunos de los resultados Y todos lo pusimos En primer lugar Hemos llegado al final De este episodio Si te gustó Regálanos un like No olvides Suscribirte A nuestro canal Cecilia E Ian Y nos vemos Para el siguiente Episodio Adiós amiguitos Adiós amiguitos Amiguitos Adiós amiguitos